Mierda Hola, muy buenas. Mientras el Partido Popular está haciendo campaña para las europeas y nos está diciendo que si le votamos va a hacer muchísima fuerza para que se luche contra la corrupción en Bruselas, en casa están predicando con el ejemplo y una vez más el rey de la justicia, ya Gallardón I, el progre, ha echado una vez más, como decía, mano del indulto para evitar que un afín al Partido Popular, en este caso un empresario canario, vaya a la cárcel después de haber sido condenado por delito urbanístico, por haber construido una zona protegida, además haber construido no dos tapias, sino haber construido, en serio. Bueno, pues además de eso, en la Fiscalía también se ha querellado contra él o se va a querellar por delito fiscal, o sea que es un personaje... Este señor, que se llama Miguel Ángel Ramírez Alonso, es además amigo del ministro Soria, y fíjate tú qué casualidad que sus empresas tienen contratos con la administración, entre los contratos que tiene la vigilancia del Metro de Madrid o la vigilancia del Monasterio del Escorial y de otros lugares pertenecientes a Patrimonio Nacional, que fíjate tú por dónde. Bueno, esto yo lo digo a nivel informativo, no lo digo para que nadie saque conclusiones equivocadas, lo digo a nivel informativo. Bueno, pues el gobierno ha dicho que le han dado el indulto porque no tenía antecedentes penales y no tenía... o sea, y no causaba peligrosidad, no se le supone peligrosidad. Tócate, tócate. ¿Eh? Bien. Bueno, pues nada, tan solo me queda ya decir adiós, pero antes quiero advertir a todos aquellos que me van a decir en Twitter eso de ¡Sí, sí, sí! ¿Pero y los de los seres qué? Digo, no, no, ya aquí me adelanto y les digo que sí, que los de los seres, uno golfos. Y que si se demuestra que... ¡Achirona! Ya me adelanto yo aquí y lo digo ya. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que también va a solicitar el indulto. Hola, muy buenas. ¿Por qué solicita usted el indulto? Hombre, porque no tengo antecedentes penales ni soy peligroso. Ya, ¿y por qué le han condenado a usted? A mí, yo, pues por nada, pero si a mí no me han juzgado por nada. Pues entonces, ¿por qué solicita el indulto? Ah, pues no sé, como he visto que los están dando, yo donde dan, si es gratis, por pedir que no quede. En estos momentos de crisis, por el convento, todo es bueno. Yo, si dan, me lo quedo. Ya, bueno, pues muchísimas gracias, comprendido. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello quisiera despedirme y dejar aquí un poema de López de Ayala del siglo XIV. Tampoco que... pero fíjate, está completamente de actualidad. A ver si se entiende, es castellano antiguo. Lo dice así. La justicia, que es virtud, a tan noble el oada, que castiga a los malos, en la tierra apoblada. Débenla guardar los reyes, ella la han olvidada. Yéndose piedra preciosa, de la su corona honrada. Espero que os haya entendido. Bueno, yo lo he entendido, y tampoco que yo sea muy listo. No, yo lo he entendido.